Juana, si estás en San Diego, el día comienza. Levántate, levántate, con el 33. Hola, ¿cómo están? Estamos en Levántate con el 33. Está con nosotros el Dr. John Grimaldi, urólogo nuevo en el área de Chula Vista que se formó en Chicago y hizo práctica en Indiana. Ahora está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Oye, la última vez nos platicaste lo que hace un urólogo. ¿Por qué no nos puedes contar? ¿Qué hace un urólogo? Claro. Un urólogo es un médico que se ocupa del aparato género unario masculino y femenino. También nos ocupamos de la medicina reproductiva masculina. Y bueno, cuando estuviste acá, a ver si estoy lo correcto. Nos dijiste que el 50% son hombres y mujeres los que tratas y que los problemas típicos médicos o quirúrgicos que se ven en tu oficina son cálculos renales, infecciones, problemas para unirar, incontinencia, cáncer de vejiga, cáncer de riñón, cáncer de próstata y muchísimas otras cosas y que te especializas en la incontinencia en los hombres y la medicina sexual. Sí. Mi pregunta es, ¿qué tipo de problemas sexuales podemos encontrar, por ejemplo, en las mujeres? En mujeres, disminuación del alabido, dolor sexual, trastornos orgásmicos. ¿Y los hombres? Impotencia, incontinencia. Disfunción eréctil también, ¿verdad? Disfunción eréctil también. Sí. Bueno, dime, ¿cuáles son los tratamientos para estos problemas? ¿Son médicos, son medicina o quirúrgicos? Los dos. Trato los problemas de la gente con medicamentos, pero cuando tienen un proceso avanzado de la enfermedad, muchas veces se necesita cirugía. ¿Cuáles son los tratamientos médicos o quirúrgicos que se utilizan, por ejemplo, en impotencia del ojo? Los medicamentos varían entre pastillas e inyecciones, dependiendo de la persona. El tratamiento quirúrgico de lecciones es un implante de pene o la bombita. Bueno, antes de terminar, si me permites, voy a dar el teléfono. El teléfono del doctor es 619-420-0201. La consulta y la explicación es ahí en español. La gente que habla español, habla inglés. Muchísimas gracias. Gracias. Llamen ahora, están en chula vista. Y bueno, pues si tiene algún problema que un urológo necesite tratar, ya oye cuáles son, háblele al doctor. Esto fue Levántate con el 33. Esta es la palabra del día de hoy. Visita telemundo33.com para ganar puntos en Club Te Da Más. Con el 33.